con nosotros Erick Díaz Melo, él es director de Convivencia sin Violencia. Bienvenido. Muchas gracias, Pita. Gracias por la invitación. Realmente, como tú muy bien dices, esta escena tan fuerte que vimos en este video realmente refleja la realidad. O sea, Nostros en Convivencia sin Violencia es una organización que se dedica a prevenir el consumo de alcohol en menores de edad y promover un consumo y sano responsables mayores. Y así como promover a la hora de estudios de respeto, nos damos cuenta que el consumo de alcohol es una de las causas que más daño hace a los jóvenes. Este video que ustedes vieron realmente refleja cómo los papás, en nuestra sociedad el consumo de alcohol es cultural y de pronto te das cuenta todos los eventos que tienen relacionados con nuestra vida, los más importantes, tienen que ver alcohol. Desde que naces, te bautizas, te das presentación, primera comunión, sales de graduación. El evento que tú quieras tiene que ver. Sí, sí, ¿cómo lo sellamos? Lo sellamos y lo cerramos, lo coronamos con salud, ¿no? Exacto. Y bueno, y como un dato importante te doy, en México el promedio en la cual inician el consumo de alcohol está entre los 10 años y los 12. ¡Guau! O sea, puedes ir a una escuela, la que tú quieras, y preguntas a niños de quinto y sexto año de primaria si ya han probado el alcohol, no quiere decir que sean alcohólicos a esa edad, pero un 80% ya lo probó. O sea, obviamente si lo proba a esa edad, quiere decir que hay muchísimas probabilidades que a los 14 años inician, ya tengan un problema de consumo de alcohol o continúen con otras drogas. Es como una droga de inicio para todas las demás. Y obviamente cuando consumen alcohol, pues realmente lo que pasa es que se ponen en una situación muy vulnerable. Sí, bueno, a ver, dejemos atrás la parte de no manejar si bebimos. Esa ya, la damos por descontada. Es algo que te va a pasar, es obvio que te va a pasar algo. ¿No? Y gracias a Dios que existen los alcoholímetros. El programa más eficiente de la ciudad para prevenir esto. Exactamente, eso nos queda clarísimo. Pero ahora, vámonos a los hechos de todos los días. Sí es cierto, cuando uno toma alcohol, el que me digas, ¿eh? Cuando uno toma alcohol y cuando toma más de lo que... Pues no sé, porque a veces un día pues con una sola ya te puedes poner muy mal, ¿no? Sí, efectivamente, te peleas con tu pareja, llegas a tu casa echando gritos, es más fácil que te pelees a golpes con alguien, que te parezca que alguien se te quedó viendo feo. Claro. Como que todo se te exalta. El alcohol, fíjate que hay como demasiadas consecuencias, te decía, te vuelves más vulnerable porque puedes participar en peleas, puedes ser víctima de robo, secuestro, abusos sexuales, o sea, entre... Obviamente los accidentes están... Es segurísimo que te subes a un coche y has consumido alcohol, es muy probable que te va a pasar algo. Y además, si te subes con alguien que le ha consumido alcohol, es un hecho que te va a pasar algo. Lo mejor que te puede hacer es en ese momento que el alcoholímetro detenga tu camino y termine el que conduce en el torito guardado 20 horas por lo menos, pero a salvo él y sus víctimas de que no mueran en un accidente en este caso. Totalmente. Y el principal lugar donde consumen alcohol los niños es en las casas y con los amigos. Claro, porque a ver... Está accesible y disponible. En casi todas las casas donde haya alcohol, el alcohol está abierto, está encima, está tal vez en un mueble guardado, pero ahí está. Exacto. Es más, las familias que no consumen alcohol son los que más tienen, porque siempre es como una cortesía tener alcohol para los invitados. Efectivamente. Y realmente los adolescentes es donde lo encuentran disponible. Y además de eso, tenemos otro problema. Están siendo los... Adolescentes están yendo también a los santos, a los establecimientos mercantiles a los 16 años. También ahí es responsabilidad a los padres, autoridades, sociedad de tener este problema, porque el alcohol está disponible porque puedes ir a cualquier lugar y lo puedes consumir. Vas a una tienda de conveniencia y puedes encontrar desde 16 pesos un producto. Si hay unos que venden en unas garrafitas de plástico que lo ves y dices, me tomo eso y me muero, hombre. No, mínimo te quedas ciego, pero mucha gente lo toma y bueno, se alcoholiza. O sea, hay tutoriales en internet que cómo emborracharse con 30 pesos. Solamente el problema es mucho más grave de lo que podemos observar. Obviamente es un producto legal que realmente paga impuestos, todo está regulado, pero realmente no estamos poniendo atención en la parte en la cual los menores de edad cada vez consumen más. Y otro, algo más importante todavía, las mujeres están consumiendo a la par que los hombres. Efectivamente. En nivel adolescencia. Efectivamente es como parte de, sí, yo puedo hacer lo que quiera, también me puedo emborrachar. Exacto, pero bueno, obviamente se ponen en una situación de riesgo terrible. O sea, no está por demás, menciono los casos en los cuales siempre son víctimas. Pues no está por demás, yo creo que sí valdría la pena que los mencionamos. Realmente, entre ellos ser víctima de violencia sexual o incluso el 30%. Acabamos de ver el caso que ya tiene como más de un año, ¿no? Este, ya salió una resolución donde al chofer del Uber este ya lo declararon culpable. Sí. Pero una niña de 16 años por salir tan, pero tan borracha de un antro, se sube a un Uber y pues no más es que no llegó a su casa porque el tipo la violó y la dejó botada en la calle. Exactamente. No, pero eso es un caso, hay otros en los cuales intervienen los amigos, en el cual la víctima, los amigos se vuelven victimarios y realmente nunca hay denuncia. Porque obviamente todos los familiares se conocen, las chavitas sienten un sentimiento de culpabilidad porque, oye, es que yo me puse borracha, yo venía vestida así, yo provoqué esta situación. Y cómo lo voy a decir a mis papás y además, cómo lo voy a decir a todos los en la escuela que me pasó esto, que abusaron de mí. En convivencia sin violencia hemos atendido casos en los cuales nos entramos nada más nosotros porque, bueno, por ética los psicólogos no pueden hablar de esto, pero en realidad muchas niñas se quedan calladas, este trauma tiene que vivir con toda su vida que fueron abusadas. El 30% de los adolescentes tienen su primera relación sexual, obviamente sin protección y estando en estado de ebriedad. Y muchas de las veces sin saber con quién. No, y muchas de las veces que ni siquiera te acuerdas qué fue lo que pasó, porque como te da el famosísimo blackout en el que en algún momento se te borra lo que hiciste, o sea, sabes que algo pasó, pero no sabes exactamente qué. Pero lo mejor es borrarlo porque no estás seguro de qué pasó. Así que al día siguiente te enteras por lo que la gente comenta y ahora gracias a la tecnología o desafortunadamente por la tecnología todo el mundo se entera de lo que pasa. Claro. Y además en estado de ebriedad pues muchas veces tienden a grabar lo que pasa, ve los porquis de Veracruz. Era lo que te iba a decir, justamente es el caso, ¿no? Sí. O sea, cuatro amigos, una chavita, la empiezan a besuquear y termina mal el asunto, ¿no? Pero es un caso nada más. Realmente es un caso que se hace público y realmente se hace, los medios lo toman, pero realmente esto pasa mucho más frecuente de lo que creemos. Ahora, convivencia sin violencia surge por un caso muy parecido al que acabamos de ver de la bronca del Cumbres contra el Irlandés, que es increíble decirlo, ¿no? Porque se supone que hay como jerarquías en los colegios de buena educación, donde te van a enseñar principios, donde vas a salir convertido en un caballero o en una dama, no nada más con cultura, sino con toda una serie de enseñanzas para tu vida diaria y termina una fiesta de graduación en una bronca espantosa. Sí, es lamentable esto. De hecho, esto también es frecuente, como tú muy bien apuntas. Convivencia sin violencia nace hace 12 años, precisamente porque al hijo de Joaquín Quintana, que es quien preside Convivencia sin violencia, un mal día, el día del padre, precisamente en la graduación, lo golpearon cuatro adolescentes en el estacionamiento, cuatro contra uno, le hicieron un pedazo de la cara, 27 fracturas de la cara, casi perdió un ojo y a partir de ahí decidió... 27 fracturas en la cara. Así es. Y casi perdió el ojo. Y lo peor de todo, nunca pudieron castigarlos, porque los menores de edad son muchas veces inimputables. Solamente fueron condenados a pagar los gastos. Y además de eso, en México nunca denunciamos, casi siempre llegamos a un acuerdo. Entonces por eso la gente se percibe impune y creo que la violencia aquí está siendo un mal ejemplo. Creo que todos vemos la violencia como algo natural. O sea, si te das cuenta, un niño de... tenemos casos de niños de primero, o sea, un niño de primaria, ahí no hay alcohol. Pero realmente la violencia está presente en todo el contexto de nuestras vidas, que lo estamos viendo ya de una forma normal, el que la violencia en el transporte público, la violencia en los salones de clases, la violencia cuando vas manejando, la violencia en el trabajo, el cual ya lo ves como un estilo de vida realmente. Y realmente es una forma de ejercer el poder. Pero realmente creo que aquí muchos terminan excediéndose y muchas veces terminan cometiendo un delito simplemente por tomar una mala decisión. A ver, dices poder y resulta que efectivamente el alcohol no nada más está ligado a nuestras celebraciones, nuestras culminaciones. Los momentos más importantes de nuestra vida, todos van acompañados de una u otra manera del alcohol. Pero lo que es un hecho es que muchos negocios se cierran también con una copa, con una gran borrachera. O sea, tú quieres que alguien te cierre un gran trato, llévatelo y emborráchalo. Y si es posible, llévatelo a un table de una vez para el servicio completo. O sea, en ese nivel estamos. Claro, como te decía, es parte de nuestra cultura. O sea, realmente lo vemos como algo normal. O sea, lo vemos como algo normal el poder consumir cantidades estratosféricas de alcohol. Realmente, bueno, de hecho México ni siquiera es uno de los principales consumidores de alcohol en Centro y Sudamérica del país. Ocupamos el número 10. O sea, realmente México todavía sigue siendo una mina de oro para muchas alcoholeras. Porque realmente ocupamos el número 10 teniéndole ese ingreso per cápita que es mucho mayor que el del resto de Centro y Sudamérica, pues realmente se puede vender todavía más. El problema es que usamos un consumo explosivo de alcohol. Se recomienda siempre salir y tomar máximo como hombre entre 3 y 4 tragos estándar. Y mujer entre 2 y 3. Obviamente nadie hace caso a esto. Cuando salimos, salimos los jueves y viernes, sábados. Jueves y viernes, generalmente te tomas mínimo 10 o 15 shots. Wow. 10 o 15 tragos. Y el 10 la gente percibe que está un poco tomada. O sea, obviamente está mal desde el número 5. Pero la gente, la percepción que tiene es que después del 10 empieza a sentirse un poco alcoholizada. Obviamente aquí, pues tiene mucho que ver que los establecimientos mercantiles abren muy tarde. O sea, abren a las 12 de la noche, empiezan como a abrir. Se supone que tienen que cerrar a las 2 y media, pero a las 2 y media no cierran. Cierran un poco después. Y todavía hay otros lugares a donde irte después. Claro, está todavía el after. No, y antes estuvo el precopeo. No, exactamente. Te voy a decir eso. Empieza en la tarde con el precopeo, después de ahí nos vamos, se van juntando para ir al antro. Y en el antro, pues simplemente van a consumar lo que ya es la fiesta, pero todavía se van al after. Y además, algo importante aquí, yo creo que hay muchas establecimientos mercantiles. Se supone que deben de tener programas para promover un consumo responsable. Pero están, llega el mesero y te dice, oye, son 2 y media, ya vamos a cerrar la barra. ¿Quieres que te traiga la otra botella para que puedas seguir estando y seguir disfrutando aquí hasta que termines? Y esta otra, en la que la que más enseña en la tanga, se lleva una botella gratis. Ahí ves a las chamaquitas de 18 años, mano, o sea, enseñando las pompas para que les vean la tanga, para que les regalen una botella. No, o sea, pero ahí creo que... Yo no sé, yo veo a mi hija así, la saco de los pelos a patadas. Creo que aquí hay algo muy importante, es que tenemos que estar muy cerca de nuestros hijos. Creo que los papás, aquí hay un compromiso muy importante que es estar cerca de sus hijos. Sí, creo que el alcohol está accesible y disponible, y creo que aquí la autoridad de pronto va a ser insuficiente para poder evitar esto, porque solamente es un producto legal. Pero creo que los padres tienen aquí una responsabilidad muy grande. Es uno, enseñarles a sus hijos lo bueno y lo malo, enseñarles los riesgos del consumo de alcohol, enseñarles límites, enseñarles que realmente las cosas malas tienen consecuencias, que no existe impunidad, que si bien un país hoy no refleja, si tienen que ver en sus casas, es un buen ejemplo. Es algo también complicado, pero creo que tenemos ahí que hacer un gran trabajo a toda la sociedad. Y los padres tienen que realmente estar muy pendientes de sus hijos, generar mayor apego, no simplemente cumplir con necesidades materiales. Claro, totalmente. Erick, regresa por favor, porque creo que este es un tema que nos tiene que importar muchísimo a todos. Y bueno, luego viene la parte en cómo se va a regresar nuestro hijo. O sea, si él va manejando y si no va manejando, ¿quién viene manejando el coche en el que viene nuestro hijo o nuestra hija? Erick Díaz, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación.